Hola, 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 hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy vengo con un vídeo que es una petición de María de Patreon, que le mando muchísimos besitos que nos propuso un vídeo sobre nuestro viaje un poco hacia una vida más responsable con el medio ambiente y como trucos o tips que podamos decir en base a nuestra experiencia para reducir la cantidad de consumo de plástico y un poco como evitamos lo de el fast fashion, etc. Así que bueno, os vamos a contar desde nuestra humilde opinión, es un poco basada en nuestra experiencia, cómo ha sido eso y nada, esperamos que como siempre os relaje mucho y os guste. Un besito y quiero dar las gracias a Ale, de Ale ASMR, que es un amor que me haya nombrado en tantos directos, es que me llena el corazón, es que es súper buena. Te mando mil besitos, Ale, eres maravillosa. Vale, y ya, comenzamos. Le vamos a tener que pagar una comisión. Sí, yo le mandara un detallito. Bueno, pues voy a empezar yo. Normalmente siempre lo que hemos hecho es, pues lo que suele ser todo el mundo, ¿no? Bueno, esperamos que... O lo que creemos que debería ser todo el mundo, que es el tema de reciclar, ¿no? Es muy importante el saber cómo reciclar, porque la mayoría de la gente no sabe reciclar bien y separar bien los envases y demás, ¿no? Pero obviamente eso no es suficiente. De hecho, la gran mayoría de los envases o del material que nosotros intentamos reciclar, al final no se puede reciclar, por un motivo o por otro, y termina pues con la basura orgánica normal, ¿no? Que al final... O en perdedero. Claro, en perdedero y que en muchas ocasiones se lleva a terceros países, no, son países basureros, que guardan la basura simplemente porque les pagan, ¿no? Y aparte de reciclar, pues... Y también es verdad que me acuerdo que nos dimos cuenta que muchas de las cosas como los envases del yogur... Claro, es que hay muchos envases que pensamos que se pueden reciclar, pero al final no se pueden reciclar y por lo tanto no las hacemos bien. Al final el porcentaje de lo que se recicla es muchísimo menor de lo que pensamos. Y luego, por otra parte, también hacíamos... Pues intentábamos reutilizar las bolsas de plástico, ¿no? O no usar cubiertos de plástico. Son cosas que... Antes de que las cobraran y todo. Todo, claro. Luego ya empezaron a cobrarlas y de más aparente está con sensibilidad la gente. Pero... Pero eso es lo que la mayoría de la gente suele hacer, ¿no? Pues tengo una bolsa de plástico y la utilizo varias veces. O intento evitar utilizar cubiertos de plástico. No, eso, digamos, es lo más sencillo. Pero, en realidad, yo diría que cuando cambiamos un poco nuestra mentalidad es cuando empezamos a viajar un poquito más. Sobre todo porque nos dimos cuenta que éramos capaces de vivir prácticamente lo que cabe en una maleta. Si no sabéis la gran cantidad de cosas que creemos que nos hacen falta y que en realidad nos hacen falta. Porque se puede vivir perfectamente sin ello. Claro, yo me acuerdo ese momento de, en plan, tienes una maleta para ir a Nueva Zelanda con 20 kilos a 20.000 kilómetros de tu casa y que te va a llevar. Y yo decía, ay, Dios mío, que no me caga aquí todo. Ahí es cuando aprendes a priorizar y te das cuenta de que tienes muchísimas cosas. La mayoría de ellas guardadas en un armario, en un baúl, en un cuarto aparte y que prácticamente no usan. Prácticamente no usan. Y ese, digamos, fue un poquito el punto de inflexión que nos hizo dando cuenta que se puede vivir con mucho menos de lo que estábamos viviendo, digamos, ¿no? Porque yo siempre digo lo mismo, que la mejor forma de reciclar es no usar, mientras menos aquello que no usé, eso se ha reciclado así por sí, seguro. Y si no necesitamos usarlo de verdad, pues, no hay que usarlo. Ya. No, es un poquito la fase del minimalismo. Claudia hablará un poquito de eso después. Y bueno, dentro de esas cosas que no necesitamos tanto, pues yo diría que la principal es la ropa. Ah, ya, sí, sí. Eso, ahí es que nos dimos cuenta que... Espera, Dios. Ahí es que nos dimos cuenta que, en realidad, nosotros podíamos vivir con cuatro trapitos. Y yo, para mí, eso, en aquel momento, en el que parte de mi salario me lo gastaba, tenía Adolfo Domínguez. Y, no sé, era como una necesidad y una manera de ser feliz. Es un vicio que yo te emilé. Es un vicio. Gracias a mí. Me odiaban en la tienda cuando iba con ella. Claro, porque a mí siempre me decían, ay, Claudia, te queda todo fenomenal. Y yo me lo creía. Y él empezaba, no, no te queda nada bien. Anyways, la cuestión está en que ahí nos dimos cuenta que con dos pantalones y cuatro camisetas tiramos durante meses y meses en Nueva Zelanda. Y, en realidad, yo creo que es un fallo que nos ha pasado a todos. De que, claro, obviamente, con el surgimiento de las redes sociales, Instagram y Facebook, etcétera, que tú vas a una boda y cómo vas a poder repetir modelito y etcétera, son cosas que yo, antes de joven, ni me preocupaban, vamos. Entonces, es verdad que no hemos dejado todo asfixiar y arrastrar por ese tipo de comentario y cosas así. Claro, es que llevar una prenda durante mucho tiempo, eso es de pobre. Es de pobre y no es nada cool. Es de pobre y... Claro, y yo ahí fue cuando me di cuenta porque digo, madre mía, en realidad la industria de tir es súper contaminante, es la segunda más contaminante y tú ves ahí todos los vertederos llenos de todos los retos de ropa que ya han pasado en la colección y ya no está de moda. Claro, ya no solo la ropa, sino lo que se emplea al fabricar la ropa, la cantidad de químicos, el agua que se contamina y demás. Y es basura que estamos produciendo porque... Entonces, yo ya llego a un puntito que me hizo el click y ya me dio exactamente igual. Y yo ahora, pues, por ejemplo, tengo muchísima ropa que yo antes, cuando iba a bodas, en botitos, comuniones, me compraba un modelito y un otacompito siempre. Como casi todo el mundo. Claro, y ahora digo yo, madre mía, para un uso horrible. Entonces, yo lo que hago, bueno, yo todo eso lo tengo puesto en Wallapop. Tengo ventas ahí de cosas de segunda mano que utilizo a lo mejor una vez. Y ahora no me compro eso, voy con un vestido que puedo ir cualquier otro día o con unos pantalones y unas deportivas. Y yo sé que hay mucha gente que me juzga por eso cuando voy a una boda, pero a mí me da igual. Porque yo creo que al final el objetivo, que es intentar no contaminar y hacer un mundo mejor, que el planeta esté mejor, porque eso vale mucho más que los comentarios que te puedas de cualquiera. Entonces, al final, yo creo que si todo un poco comenzáramos a que nos diera más igual esas cosas, pues a lo mejor crearíamos una tendencia y nos empezaría a dar igual como hace muchos años y pasaríamos de esas cosas. Me acuerdo yo que cuando estuvimos en Qatar, vimos el documental de Human, que os lo recomiendo, que es buenísimo. Y ahí Pepe Mujica decía algo que me lo ha apuntado porque nos encantó y nos llegó. Y es lo siguiente. Que ese hombre es un crack. Sí. Inventamos una montaña de consumo superfluo en la que hay que estar comprando y tirando. Y lo que estamos gastando en realidad es tiempo de vida. Porque cuando compras algo, no lo compras con esa plata, sino con el tiempo de vida que tuviste que gastar para generar esa plata. Entonces, en realidad, eso nos llegó super profundo y nosotros ahora, pues, es cierto que compramos ropa, menos ropa es más cara. Claro, a ver, la ropa orgánica o la ropa que eco-friendly lleva al tener mayores costes de producción suele ser más cara. Claro. Pero si compras menos ropa. Y sobre todo que la generan de más calidad para que tenga durabilidad. Claro, compras menos ropa que dura más. Por lo tanto, al final, el coste es el mismo. Y en realidad, me gusta yo, por ejemplo, hay algunos que me habéis preguntado por lo de la ballenita. Que si la veis, la tengo en muchas de mis prendas, igual que la camiseta de Raúl. Y esta es de una marca que se llama Two Thirds, que está en Barcelona y hacen la producción a nivel europeo en diferentes países. Y me gusta porque trabajan con cultivos de algodón orgánico, de tencel, de lino, de cáñamo. Y entonces también el sistema que tienen es como un pre-order. Es decir, yo voy a la tienda y digo quiero esto y esto en tal talla. Y entonces tarda a lo mejor medio o dos meses en llegar porque la producen entonces. No acumulan ahí un montón de stock que luego no sirve para nada. Entonces, a mí me gusta más ese modelo, pero claro, tú eso no lo puedes seguir. Si eres, pues como ya era antes, que me tiraba a la calle los fines de semana a comprar ropa. Porque lo quieres ya, en el momento. Si necesitas un modelo cada semana. Probablemente te va a costar, claro. Claro. Y así lo hago con todo. Lo hacemos también con los zapatos. Yo miro todo mucho. Cada vez que voy a coger algo, una marca de algo, comprar algo, pues intento mirar el manifesto, un poco todo lo que pones sobre la empresa, las condiciones de los trabajadores, todo eso. Porque me parece importante y de dónde sacar los recursos, etc. Entonces, bueno, pues ya te digo, aunque sea más cara, no dura más y es mucho mejor para el medio ambiente. Mira, puedes comprar de segunda mano. Hay muchas tiendas de ropa de segunda mano que te permite tanto vender la tuya. Aquí en Inglaterra hay más, ¿no? Aquí hay más que en España, sí. Te permite tanto vender la tuya o donarla como comprarla. Hay gente, pues, que le da un poquito de repeludo de usar ropa que ha tenido de persona. Pero bueno, es una opción, al igual que los muebles de segunda mano, ¿no? Sí. Cuando, al igual que dije que cuando empezamos a viajar, nos dimos cuenta que hacía falta muy poco. Sí. Pues, también nos dimos cuenta que lo mejor era comprar cosas de segunda mano. Sí. Sobre todo si te estás moviendo constantemente. Claro. ¿Por qué? Primero porque le das otra vida a esos muebles. Por lo tanto, ya ayudas al medio ambiente suelen ser más baratos que muebles nuevos, ¿no? Nos divertimos pintándolo. Y sobre todo porque una vez te vuelves a mover, lo puedes vender prácticamente por el mismo precio que lo compraste. Sí. ¿Al final? Usamos grupos de Facebook. Claro, al final. Para vender o comprar. O también la institución esta de la Heart Foundation y como son los Charities que también... Claro, hay muchas Charities que ofrecen muebles de segunda mano y también con gente. Si tú vas a una ciudad y hay una persona que se está mudando de esa ciudad, pues, hoy en día, con las redes sociales, puedes encontrar gente que ofrece esos muebles y tú los puedes comprar, que es lo que hicimos nosotros, en realidad, entre la Heart Foundation y eso, prácticamente todos los muebles que tenemos son de segunda mano. Es el colchón. Ay, sí. El colchón de la cama. Pues, vale, entiendo que pueda ser uno nuevo. Yo donde ha habido tanto amor prefiero... ¿Qué no? Y, bueno, también hay otra forma de viajar, ¿no? Que sería en caravana. Que no tienen, prácticamente tienen que comprar muebles siquiera, ¿no? Nosotros el tiempo que tuvimos, las veces que hemos viajado en caravana, pues nos dimos cuenta de que podíamos vivir incluso con mucho menos. Es decir, igual que el cambio de mentalidad que tuvimos al empezar de viajar, cuando probamos la caravana, fue otro gran cambio. Porque ahí el espacio es bastante limitado y, por lo tanto, tienes que aprender a valorar lo que realmente te hace falta. Es que, mira, yo realmente tengo, desde que empezamos así, yo ahora cuando voy a mi casa, tengo, voy a dejar esto. Tengo dos cajas de recuerdo que básicamente son cartitas de mi amigo, que las guardo con mucho cariño y poco más. Y fotos, que eso me encanta guardarlas. No tengo más cosas. Todos los demás que tengo de collares, tacones, he vendido, todo lo vendo, todo por Wallapop y todo colectivo. Y hice cuenta, y esto no se lo digáis a Hacienda, pero gané como 4.000 euros en tres años, simplemente vendiendo libros y cosas que tenía. Entonces encima un dinerillo entran, que a lo mejor ni sabes de cosas que si te pones a mirar en tu cuarto alrededor y dices, ¡puf! Pero si esto hace millones de años, que ni lo toco, ni lo veo, ni me lo pongo. Y sobre todo, yo recuerdo los libros de Harry Potter, que era una cosa que yo era la primera que estaba en la librería, los tenía todos de la primera edición. Y cuando me desprendí ese momento, por Wallapop, de todas mis primeras ediciones de los siete libros, fue como, Dios mío, lo he hecho y no ha pasado nada. Chata, yo los disfruté, los leí más de una vez. Porque si no los vas a volver a leer. Claro, yo eso siempre pensaba, bueno, para mi sobrina o para... Pero bueno, ya cuando mi sobrina quiera leer Harry Potter, ya lo podrá leer en un Kindle o donde ella quiera. Entonces al final lo estaba guardando simplemente por cariño. Y ahora digo, bueno, pues que lo disfrute otra persona y ya está. Entonces, con respecto a eso, ¿verdad? Que hay un documental que también vimos en Netflix, que se llama Minimalismo, la importancia de la cosa o algo así. Que está muy bien. Minimalismo, que ya comentamos antes esa palabra, ¿no? Ya hay mucha gente que sabe lo que es... Ha sido una tendencia en realidad. Básicamente es vivir con lo básico, pero no en el sentido negativo. Digamos, no pasarlo mal o presenciar de algo que necesitan, sino todo lo contrario. No comprar más de lo que necesitan. Que todos, todos, todos nosotros, todos caemos en la trampa del consumismo. Y al final, pues consumimos mucho más de lo que realmente necesitamos consumir. Ellos abogan un poco porque crean mucha infelicidad, ¿no? Ese consumo constante. A ver, cuando tú basas tu felicidad en tener, pues nunca vas a ser feliz porque nunca vas a tenerlo todo. Siempre vas a querer tener más. Por lo tanto, nunca vas a llegar a ser feliz y a sentirte bien con lo que tienes. Que sí que tienes cosas, te da felicidad. De hecho, ellos decían como que hay un umbral de, no me acuerdo si eran 70.000 dólares al año, no sé qué. Pero a partir de ahí, es como que aunque tengas más... Claro, por eso digo que minimalismo no significa austeridad o ser pobre. No, minimalismo es lo contrario de consumismo. No consumir para consumir. Simplemente tener aquello que te hace falta. Y nada más. Que sí que son muy subjetivos. Hay gente que necesita más, hay gente que necesita menos. Pero esa es la base del minimalismo. Digamos todo lo contrario, consumimos. Y es un documental muy bueno. Que yo recomiendo. A los que no lo hayáis visto. Bueno, y luego también en este camino de ser más eco-friendly, obviamente el tema de utilizar menos plástico es muy importante. No solamente tener menos cosas. Entonces, bueno, sobre todo dimos un cambio a el cuarto de baño. Que antes era como una feria de plástico. Diverso. Lo que se haga producto de higiene. De verdad, que además he dicho que tenía una cremita para todo. En plan, para cada centímetro de mi piel. Cremita que te crió. Y ahora eso pues ya ha cambiado. Y bueno, no he citado mal, no, tampoco. Porque no hacía falta tanta cremita. En realidad, lo que hemos hecho, lo que hacemos es utilizar páginas web, etc. Que por ejemplo, pues tenemos champú que son sólidos. En vez de con el bote de plástico. Luego, pues, diversas cosas. Por ejemplo, la seda dental que la utilizamos. Que es compotable. Pasta de dientes. O polvo. Sí, son pastillas. O polvito. Luego. Esto, por ejemplo. Son pastillas de colutorio de un jugo de bucal. Son pastillas efervescentes. Que echas en un poco de agua. Y te sirven para jugarte la boca. Sí. Te viene dentro de los de cristal. Que además tú puedes rellenar y cunde un montón. O los cepillitos interdentales. Que los utilizamos así. Incluso los recambios de los cepillos eléctricos. Que los utilizamos de una marca. Cepillos manuales. Que están hechos de bambú. Sí. Y que son reciclables y compostables. También. Estos tienen cerditas vegetales. Y luego el plastiquito de tetú. Cuando tienes un ocio así. Lo puedes enviar a la empresa. Y ellos pues se encargan de reciclarlo. Entonces son cosillas así. Que a lo mejor no te encuentras. Son cosas que no te puedes encontrar. En un supermercado normal y corriente. Pero que buscándolas por internet. Hay muchas opciones de página web. Sí. Hoy día hay muchísimas opciones. Claro. Empresas. Que son eco-friendly. Y plastic free. Muchísimas. Muchísimas. Y luego por ejemplo también. Aparte de cosas del baño. Pues utilizamos papel de abeja. Que lo hemos enseñado ya. En varios videos. En varios videos. Vamos a evitar el uso de papel albal. Etcétera. Luego también. Con el tema del maquillaje. Hay marca. Esto ya es muy personal. Yo por ejemplo. Sí que es verdad. Que con la crema de la cara. Todavía no he encontrado una. Que me vaya bien. Entonces uso una de farmacia. Que es de bote de plástico. Pero para el maquillaje. Por ejemplo. Hay marca. Como esta. Que es la de Zao Makeup. Que utilizan. Pues el bambú. El envase de bambú. Y luego. Pues tú puedes comprar. Simplemente. Cambiarle el colorete. Por ejemplo. Pues solamente. El recambio. Y esto por ejemplo. Son de pelo sintético. Y utilizan. Pues. Productos. Naturales. Y orgánicos. Incluso. Cosas así. Como el. La máscara de pestañas. Pues tú luego. Te puedes nada más. Que comprar. El. Para llenarlo. Y ya está. Yo de esto no sé. Porque es común. No uso. Y luego también. Pues por ejemplo. En. Como dice Raúl. La higiene íntima. O como diría yo. Para cuando tienes la regla. Bueno. Para cuando tienes la regla. Para cuando no. Porque mira. Tienes opciones. Es que yo lo de la regla. Es algo que me tenía. Por la calle la malgura. Porque yo decía. Madre mía. Cuarenta años. Mestruando. Cinco días al mes. Dijo. ¿Cuántos desechos estoy yo creando aquí? Con los tampas y la compresa. Y entonces. Dije. Pues le voy a dar una oportunidad. A lo de la copa menstrual. Y la utilizo. Os la voy a enseñar. Es esto. Y esta hecha de silicona. Y dura hasta diez años. Tú te la vas poniendo. Te la introduces. Se queda ahí. Es un poco. Tienes que tener un baño. Y lavarte bien las manitas. Cuando te lo vas a sacar. Pero vamos. Luego cuando ya terminas tus reglas. Es algo que cuando estás viajando. También viene muy bien. Sí, sí. Total. Total. Y nada. Pues puedes lavarla. Se pone en el agua herbi. Una vez que termine tu periodo. Y ya está. Lista para el siguiente. Están ahí de distintos tamaños. Etcétera. Y luego también. La compresa. Y no salva el ley de tela. Que mi madre me dice. Ay que atraso. Que esto como volvía antiguamente. Cuando le daba con el trapito. No sé qué. Yo digo. Bueno más que un atraso. Para mí. Es que no pasa nada. Lavarlo aquí. Yo lo lavo a mano. Y la sangre. Pues no pasa nada. Es menos cómodo. Es mucho más cómodo. Quitártela y tirarla. Y por eso la mueva. Obviamente. Pero. Entonces. Esta. Esta. Que la uso. Super grande. Para por la noche. De tipo compresa. De que cookie. El pattern. Y luego a lo mejor. Esto. Que son más tipo. Eh. Salva el ley. La chiquito. Que tiene un botoncito aquí. Y se pone ahí la braga. Y ya está. Tadam. Entonces esa es otra opción. Que también utilizamos. Bueno. Y otra cosa. Aparte. Ya hemos hablado del minimalismo. Sí. Hemos hablado de reciclar adecuadamente. Sí. Hemos hablado de. Reducir plástico. Reducir el consumo de plástico. No. Y otra cosa importante. Yo diría que es la alimentación. Sí. También. No. Nosotros en primer lugar intentamos cocinar mucho. Sí. Nosotros. Obviamente necesita tiempo libre. Para poder cocinar. Hay gente que no se lo puede permitir. Pero hay mucha gente que tiene tiempo y aún así no cocina. Sí. Nosotros intentamos evitar pedir mucho de comida rápida. Nosotros por prácticamente una vez a la semana. A ver si pedimos. Miramos que sean sitios como el de que ahora hemos ido a Shearsbury. Que te daban la cosa computable. Cada vez más fácil encontrar sitios de comida rápida. ¿No? Comida para llevar. Utilizan digamos contenedores que no son de plástico. Antiguamente eran prácticamente todos de plástico. Y hoy día pues ya utilizan más el cartón, el papel y demás. Sí. ¿No? Pero si lo cocinas en casa no utilizan ni cartón ni papel. Ni siquiera. No utilizan nada. Aparte de ser normalmente más sano. ¿No? Y otro punto importante en la alimentación es disminuir el consumo de carne. No hace falta serse vegano o vegetariano para cambiar tu dieta. ¿No? El problema de hoy día es que... Es que somos flasiterianos. Sí, se dice así, flasiterianos. Pero el problema de hoy día es que sin darnos cuenta comemos carne todos los días. Y algunas personas prácticamente en todos los platos, tres veces al día, comen algo de origen animal. Y yo creo que eso es bastante insostenible. ¿No? Todo... Bueno, es bien sabido que la industria cárnica es una de las mayores contaminantes. De... De... En cuanto a alimentación se refiere. Por eso, si tú consumes carne en lugar de todos los días, consumes dos, tres veces a la semana. Por eso ya estás ayudándote a ti mismo porque es más saludable y estás ayudando también al medio ambiente. No pasa nada por comer carne o un poco de carne dos, tres veces a la semana. No. Pero yo creo que lo que no puede ser es comer carne todos los días, toda la comida. Esa es nuestra percepción. Y al igual que con la ropa, ¿no? Si compras menos, te puedes permitir comprar ropa más ecológica. Con la carne pasa lo mismo. Si compras menos, puedes permitirte comprar carne orgánica. Que venga de supermercados o de lugares, granjas y demás. Que sean más respetables con el medio ambiente. Va a ser algo más cara que la de supermercado corriente. Pero como va a consumir menos. No contar rectas por ahí. También importante en la comida, pues, intentar comprar de supermercados que sean plastic free también. Nosotros, por ejemplo, aquí en la ciudad, en Birmingham, tenemos... Hay un supermercado que se llama Clean Kilo, que no utilizan envase de plástico. Tú te tienes que llevar tus botes, tus tapes, o bien comprarlos allí, ¿no? Y es el sistema que ya hemos visto que funciona muy bien en muchos países y en otras ciudades. Y luego también puedes intentar comprar la fruta o la verdura de temporada. Porque son frutas, normalmente, que vienen de sitios locales y, por lo tanto, no conlleva tanto gasto el transporte. Y al final, cuando tienen que traer fruta o verdura de la otra parte del mundo, pues, esos barcos cargados de contenedores contaminan muchísimo. Y luego aquí usamos Riverford, que te envía una vez a la semana con una caja de cartón con la fruta o la verdura. Sí, hay empresas que son como asociaciones de granja o algo así, porque te envían su verdura y la fruta, te la envían una vez a la semana a casa. Y no tienes que ir al supermercado a comprar las verduras de bastante buena calidad y que se ve bastante natural, no tan artificial como en algunos supermercados. Hay empresas que vienen incluso con tierra. Y no tienen nada de plástico. También, pues, por ejemplo, aquí en Inglaterra, bueno, y en Valencia, utilizamos mucho el transporte público. Allí el valenbici, la bici, o aquí vamos a muchos sitios de transporte público. Y eso, muchas veces, incluso si un sitio está a una hora andando, pues vamos andando. Luego, también aquí como tenemos jardín, pues hemos metido el compostaje, entonces todos nuestros residuos orgánicos los llevamos allí y le ponemos bacterias y lombrices. Como no tenemos gallinas. Claro, y entonces pues... Pobrecemos las lombrices. Y entonces pues se va haciendo compo. Y nada, eso está muy chulo también. Lo pedimos aquí en el ayuntamiento, que lo vimos cuando llegó. Y ya lo enseñaremos, si no, en algún vídeo. Y ya lo último para terminar el vídeo que quería decir era que, aunque nos pensemos que con acciones así personales no vamos a conseguir nada. Bueno, yo soy muy de review, por ejemplo. Para lo bueno y para lo malo. Y entonces, por ejemplo, el sitio donde nos hemos quedado a dormir. Si he visto que han puesto, yo que sé, galletitas con aceite de palma o cualquier cosa, pues se lo he dicho. Pero solamente, bueno, yo he visto que ya han dicho, ay, pues no nos habíamos dado cuenta, vamos a cambiarlo. O, por ejemplo, si utilizan muchos botecitos de estos individuales de plástico para las cosas del baño, pues a lo mejor le digo que sería mejor si pusieran dispensadores de pared, etc. Para ayudar a que haya menos plástico de un solo uso. Entonces, todas esas cosas, aunque parezca que no, pero si tú las vas poniendo. O si buscas en Google Maps, sitio para comer o de takeaway, que te hagan este tipo de cosas confortables y tal, pues creo que entre todos también podemos ayudar a ir cambiando poco a poco. Entonces, bueno, pues nada, espero que os hayáis dormido con todo lo que os hemos contado, porque ha sido una perichada. Bueno, bien. Y nada, que mañana le prepararé un video de masajitos a Raúl, que espero subiros pronto al canal. Y también de un viajecito que hemos hecho tres días, que seguro que os gusta mucho. Así que nada, un besito súper, súper grande. Y nos vemos pronto en otro video. Chao. Chao. Gracias por ver el video Gracias por ver el video